¿Qué es la orquesta joven de la provincia? A la orquesta filarmónica del Teatro Marinsky, a la orquesta joven sinfónica de Granada y a la joven orquesta de Roma. Estos cuatro días va a haber distintas actuaciones de ellos, que acabarán el día 6 en un gran concierto que se hará en Alicante. Y bueno, esperamos veros allí. Yo de luego pienso estar. Si venís y os animáis, allí nos vemos todos. Un saludo y hasta dentro de unos días. Gracias. 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 Gracias.